Bueno, Gonzalo, comentanos un poco en qué consiste este programa, digamos, en el cual vienen trabajando, que se denomina justamente Aptitud Silera. ¿Cuál es un poquito la visión que tienen a partir de este trabajo? En general, durante muchos años, la elección de un híbrido para silo siempre fue hecho en cuanto a, digamos, a un buen híbrido de grano. Un buen híbrido de grano con menor costo era el que era utilizado para silo. Cuando en realidad se puede mejorar, así como se puede mejorar genéticamente para mejor producción de grano, también se puede mejorar para silaje. Y muy pocas empresas, digamos, tienen programas específicos para la venta de maíces para silo. En Europa, por ejemplo, en el norte de Europa, en Alemania, de donde es KWS originaria, el 90% del maíz se utiliza para silo. Y es muy común que los programas de mejoramiento estén específicamente orientados a este uso. Y tenerlo orientado para este uso genera productos diferentes porque son productos en los que se miran no solamente la producción de grano, sino que también se miran cualidades como, por ejemplo, lo que se denomina Stay Green, que es que el cultivo, las hojas se mantengan verdes en la medida que maduran los granos. Y se miran no solamente parámetros de cantidad, sino, o sea, producción de toneladas de materia seca por hectárea, sino que también se miran parámetros de calidad, como son, por ejemplo, la digestibilidad de la materia seca, se mira el porcentaje de proteína, se miran otro conjunto de variables. Por este motivo es que cuando uno mejora un maíz para silo, va a lograr un híbrido que represente un buen compromiso para el productor en cuanto a la cantidad y a la calidad, buscando maximizar justamente la cantidad de energía que el productor pone dentro de su silo. Y a raíz de eso es que nosotros encontramos, como producto de este trabajo, ya tenemos en el mercado híbridos que significativamente tienen un mejor resultado que los híbridos tradicionalmente graníferos. Es decir, por un lado no solo se mira, digamos, el resultado final, que es la producción específicamente, sino las cualidades, ¿no? El tema de energía, nutrición, que es un poco el foco en el silaje. Claro, porque justamente el fundamento que tiene el silaje es tener un mejor resultado en producción tanto de leche como de carne. Entonces el híbrido que resulte más eficiente, que tenga la capacidad de producir más leche o carne por hectárea de maíz es el foco. Y eso es lo que se logra con el programa Aptitud Silera. Claro. Gonzalo, ¿y qué pasa con las tierras extras pampeanas, digamos? ¿Cómo están trabajando con esto? Por allí Pampa Húmeda tiene un resultado distinto y más certero. ¿Cómo trabajan con las economías regionales? Bueno, nosotros estamos como KWS Argentina, nos ocupamos de Argentina y Uruguay. Y, digamos, tanto en la zona central o litoral como en las regiones, digamos, secundarias o más marginales, estamos trabajando con programas específicos de mejoramiento y los productos que ofrecemos en las distintas regiones son diferentes híbridos. Entonces, la forma de trabajar es con un programa de mejoramiento. El programa de mejoramiento lo tenemos concentrado básicamente en dos grandes programas que tienen interrelación con el mejoramiento de KWS en todo el mundo. Y luego, específicamente, vamos a hacer ensayos y pruebas a las distintas regiones. A raíz de esto es que podemos estar ofreciendo para cada una de las regiones un producto diferente con un manejo agronómico también diferente. Claro, claro. Un gusto, gracias Gonzalo. No, muchas gracias a ustedes. No!